Por unas tres horas, vendedores de la economía informal mantuvieron retenido al alcalde de Escuintla, Abraham Rivera, quien quedó atrapado en el parqueo municipal. La medida de los comerciantes fue para rechazar ser reubicados en esta época de fin de año. La protesta comenzó cuando, según vendedores, el jefe Edil abandonó una reunión en la que trataba el tema de ventas informales para evitar atascos en las calles. El alcalde aseguró que no depondrán la medida y afirmó que han presentado opciones a los inconformes, pero no han sido aceptadas.